Es que aquí el portero, Miguel, me lo ha fastidiado. Yo que quería quedar aquí como una reina... Que quede claro. Es que hablan de color amarilla y azul. Y otra cosa, va a haber un árbitro vestido de negro, como antiguamente, que se lleva así de negro con su silbatito. Pero... ...quiera presentando a la vaquilla. Vámonos. Vamos a... Espérate, trae para acá la pelota esa. Mira, para acá, tené. Bueno, voy que la vayan colocando, porque la que tiene que dar el saque de honor hoy es la vaca María. Así que, ponerla ahí en el centro, que es donde estoy queriendo. Porque va a salir María, la vaquilla, que te da un meneo y te manda palmería. ¡Ay, salió! Bueno... ¡Uy! Ahí va María, que no... Bueno... Al equipo de Benasque... Y le ha pegado... Venasque, el equipo de Benasque se ha debido romper el... ¡Uy, gol! ¡Ha empatado Gines! Estaba yo esperando... Estaba yo esperando que viniera Martín Pareza con el equipo de Gines. Que... Que en estos menesteros... Bueno... Vean ustedes que el... En la barra del futbolín de Benasque se ha ido ya... ¡Uy! Esta es una vaca colorada. Una vaca... Ese... No vale. Ya saben que tenemos un... Un juez... Árbitro... Que es el que va contabilizando... Se meten desde lejos... Que eso no vale ninguno. ¡Aleluya! 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 la vaca lo que hace una vaca aquí en medio se va a formar una detrás de la cámara que yo en el fondo estoy deseando que pase para reírme no sabemos si ha subido el marcador no ha valido porque no estaba en el punto que tenía que estar ¡Uy! ¡Uy! ¡El equipo de Gines! ¡El equipo de Gines ha sido... ha atacado sin piedad ha sido embestido sin piedad bueno el portero de Gines ha salvado un golante bonito no ha valido tampoco, no ha valido porque tiene que estar puesto en el punto pero así no valen ha habido un montón de goles pero no son válidos no son válidos Tienen que estar los tres juntos y están todos separados, nos valen los goles 3, 2, 1, 5 Bueno señores, ha habido de todo, de todo y por su orden No pueden meter goles solos, sino los tres juntos, pues ha habido un montón de goles que no han valido De todas maneras, ahora nos lo va a explicar el árbitro después de ver la repetición Bueno vean, la vaca colorada esta estaba dando 2.000 duros por un boquete para irse de aquí Y a su paso ha arrollado a la gente Bueno, ahí ha podido haber un percance Te la da una paliza Aquí estamos con el árbitro que nos va a explicar que ha pasado Así es Bertín, como tú bien has dicho, hemos tenido ganado los goles porque la posición del balón no era correcta Por lo tanto, no eran válidos Entonces, ha habido un empate a uno Empate a uno, eso es correcto Vale, pues los únicos goles que han valido han sido dos, uno para cada equipo Y vamos a subir marcadores, venga Empezamos ya Vamos a ponerle a Gines 3 puntos y a Benazky otros 3 ¡Gracias! ¡Gracias!